¡Suscríbete al canal! Va, da igual Bueno, el caso es que Shinzao está bien Shinzao está bien, voy con face rush Voy con la runa de correr cuando estoy fuera de combate Y voy con más o cosas, así que La idea es simple, a la mínima que A la mínima que inicie un gankeo Tengo todas las de correr Pillo a la peña y ya está, así de simple Le meto el knockup, mi equipo hace el resto Y a tomar por saco, 3S lost La verdad es que te has pasado con el este Si al final lo he tenido que smitear yo Porque ha venido el otro Pero bueno, da lo mismo Voy a hacerme un campamento más para el smite Por si acaso Bueno, el caso es que Shinzao está bien Si queréis jugarlo está de puta madre, tiene buen gankeo Tiene buen daño y tiene de todo Y nada, en este caso lo vamos a llevar un poco más tanque de lo normal Porque tengo un equipo que No tiene tanque, no tenemos un tanque como tal Tenemos dos APs, así que En este caso creo que me es mejor llevar Coño, viene la botlane Es mejor llevar un Shinzao un poco más tanque de lo normal Pero tampoco tan 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 tanque Vamos a ir guerrero trinity Y luego de trinity vamos a ir directamente a full objetos defensivos Y ya está Sobre todo para primero hacer de mulo para el kogmau Y segundo hacer de mulo para La nivia o katarina Dependiendo de quien esté más fedeado y tal Así que nada, a ver que tal Contra un Irelia a medio A la mínima que se lance contra esta tía Mírala Esa es Bien Vale, pues nada, primera sangre Bueno, primera sangre Primera kill para nosotros Primera sangre no es Pero bueno, mira, da igual, está bien Que la nivia de empuje Y guay, vamos a seguir por aquí, tío A ver que tal Shinzao me gusta, tío Pero no sé No le pillo mucho el tranquillo No se me da mal No se me da mal Pero tampoco algo Wow ¿Sabes? No sé Voy a hacer lane gank A ver si con algo de suerte Pues podemos pillar algo Que no le pillo del todo bien Así de simple Ya está Se ha mostrado el otro Me voy a quedar por aquí, eh Puede que piensen que el blitz Se ha pillado Se ha pillado a base La llana no está Así que si el blitz llega a pillar a alguien Esto es kill Pero bueno, igualmente Simplemente podemos quedarnos aquí Y forzar un buen rato, eh ¡Oh! Nice De acuerdo, tío Pues vale, kill para nosotros Ha valido la pena esperar Creo yo Esperar, creo yo Sí Así que Sigamos Vamos a empujar esto Y yo creo incluso que podemos diviar a la otra, eh Que pille el cogma o el gordete Sí, yo creo que es diviable, eh No, no quieren jugársela Vale, pues mira Otra asistencia De puta madre Puede que mi presencia Sobraba Pero Mejor prevenir que curar Así que Uy, podemos ir para el medio de nuevo, eh Que estaba tirando para aquí Para pillar este campamento Irme para la base Pero creo que podemos ir de nuevo a A por la A por la Irelia Aunque Lo más seguro es que Buah Putadón Mira, sabes que voy Voy a venir por aquí Y voy a dar la vuelta entera Porque sé que aquí no está guardeado Y como sé que aquí no está guardeado No voy a... Espérate que puedo Quizá pueda ser otro gankeo acá Esto es muy hijo de puta Vale Ha hecho así el blitz Si la matáis me da igual Le iba a decir que porque ha ido por el tribus Pero Como que da un poco lo mismo No sé Ha hecho así Blitz ha venido Estaba aquí Ha hecho así Ha hecho así, tío ¿Qué cojones me estás comentando? Ha sido por el tribus Tendrías que haber ido recto Y ya está No sé Me esperaba No sé Yo primero que nada La cagué por vivir muy pronto Pero fui muy pronto Porque pensé que te ibas a coger el camino bien ¿Por qué sigo en la botlane? Eres tonto Eres tonto Es como Mira Es como Eres tonto Es como Te estoy sacando toda la ventaja Ey, ¿por qué sigues aquí? Es como Eres tonto Pregunto, eh Me refiero Te has ido Te has ido Eres tonto Te has ido Literalmente por el camino más largo que había Y luego la culpa es mía Yo, yo que sé, tío No sé No tendría que haber ido por ahí No tendría que haber ido por aquí directamente Porque pensé que se vendría Que se me tiraría por el camino bien Soy tonto Vale, ya está Así de simple Te entiendo si es para poner un ward Pero no he puesto ni eso, ¿sabes? No sé No lo entiendo Ya está Así de simple Pues ya está, tío Acabo de dar un par de kills abajo Pues lo que voy a hacer Va a ser Volver Los voy a mutear a estos Voy a volver y voy a sacar ventaja de nuevo Es que no sé Madre mía, tío Es que no entiendo Es como te Podrías venir por aquí directamente recto Y ya está Pero vale Pues me muero De acuerdo Yo sabía también que tenía toda la desventaja de minions Y sabía que tenía todas las de perder Pero pensé que vendría más rápido, tío No sé Soy tonto Vale Uh, no tiene mana la Nibia Pero llego, 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 llego Tiene el escudo, eh Tiene el escudo, el huevo Ah, tiro flash y ya está Madre mía, tío He tirado flash para matar a la Katarina, tío Que la Katarina tenía mana y seguramente de todo, tío Para asegurarme la kill Para matar a la Irelia, tío Y la Katarina estaba bajando Y me está pingueando, tío Mira, es que pasó, tío Los voy a mutear a todos y voy a jugar a mi puta bola, loco Vale que estoy tirando un poco de recursos Pero tampoco es como para que te pongas así, ¿sabes? Madre mía, tío Juego mi puta partida y ya está Ah Voy a ir para arriba A darle uno aquí a la Katarina Ya que me está llorando todo el rato Me está viendo No, no me está viendo ¿Ha sido sin querer? Vale, le he metido el slow Vale, buen guard Le he metido el knock-up Vale, patito Me lo he llevado Me lo he llevado con el smite rojo Cuando quería darle la kill a la Katarina Va, que pille el No sé si tiene teleport el El Chogat Si tiene teleport el Chogat En ese caso No tendríamos que empujar Pero bueno, eso lo tendría que saber más la Katarina Que cualquier otra Está el G abajo Así que voy a aprovechar Y me voy a quedar con su red Ve, mira, guay Va, perfecto Vamos a por la Irelia, tío Vamos a sacar más hankeo Ya que tengo todas las runas para gankear Y todo esto Mientras más gankeos pueda ser Pues mejor, obviamente Vale ¿Daño? Vale, la ultimate para daño Porque no No podía meterle el knock-up ¿Vale? Porque la ultimate no se la podía meter Para hacer knock-up Porque ya le había metido un golpe Y ya estaba marcada Pero bueno, mira Está bien Otra kill Madre mía Tengo dos mil y pico de oro Bueno, pues nada Pillo este campamento Y me voy para la base Abajo han tirado la torre Pero no es tan importante Porque el Kog'Maw va 3-0 Y nada De momento, bien Guay, tío Pues... Tiene un equipo con bastante AD Así que de siguiente voy a pillar las Tabi Y con esto realmente Ya tengo prácticamente toda la build De siguiente voy a ir a Trinity Para hacerle Snowball Y luego voy a pillar El... No sé Full tank Acabo leyendo Es que no tiene sentido Que pille otra cosa Que no sea ir full tank Ahora mismo con el equipo que tenemos Pero vale Vale, pues a ver si puedo ir abajo de nuevo Y pillar otra kill Me da bastante mal rollo la Irelia, eh Espera, espera Es que ya está Es que le saco tanto ahora mismo A la Irelia Le saco dos niveles Y le saco tanto oro, tío ¡Oh, el Blitz! Good job Me ha salvado el Blitz Da igual A lo que voy es que Le saco tanto a la Irelia Que lo tonto sería no pegarse contra ella Lo que me da miedo Es la Irelia Que se pegue contra Contra la Nibia Porque vale que la Nibia Le está sacando ventaja a la Irelia Pero la Irelia es un personaje Que directamente Dependiendo de la situación Si la pilla mal a la Irelia A la... Si la Irelia le pilla mal a la Nibia La Nibia muere Ya está Punto ¿Sabes? Así que por eso me preocupa Voy subiendo Pero estoy algo tocado Si entra bien la Katarina Esto es kill Eh, la acaban de cagar Wow, ese knock-up Menos mal que ha venido la OT y se la he cargado justo a la... A la Miss Fortune Porque si no me moría Ese knock-up ahí de la... De la IANA me ha jodido completamente Porque ha hecho... Lo que ha hecho ese knock-up de la IANA Ha sido directamente dejarme en la situación En la que me tragaba la Ultimate de la Miss Fortune de cara Que lástima Esto me obliga a vaquear Bah, no puedo defender el medio My bad Bueno, igualmente... El Blitz ha muerto Pero en general ha salido bien Vale, pues voy a pillar brillo para el maná Y para tener más daño, más burst Luego acabo la Trinity Luego de acabar la Trinity Voy a ir directamente a por el... A por objetos de tanque Si tuvieran mucho más tanque Pero en este caso da igual Porque solo tienen uno Y... Eh... Pillaría una cuchilla negra Pero no es el caso Porque no tienen más de un tanque ¿Sabes? Así que pa' qué Pero vamos Cuchilla negra En chinsao Sin... Sin daño directamente de guerrero Parece que no Pero está muy bien Llego a meterle la E Tengo bastante velocidad de movimiento Aunque no lo parezca Wow Pues nada No puedo seguir Tampoco saquísimo Oh, he fallado What? Le he metido el knock-up Se ha visto como le he metido el knock-up Y me ha metido la Q junto con el knock-up Qué putada esa W Tío, he fallado la W Por fallar la W no la maté Tendría que haber ido a flash Qué lástima Nah Le he metido el knock-up al G Se ha visto como le he metido el knock-up Igualmente ha venido y me ha metido la Q Pues no sé Riot Games, supongo Pues nada Go for real ¿Qué coño pasa que está todo el mundo quejándose en una puta normal? Solo pregunto, eh Madre mía, loco Voy para arriba y voy a pillar el blue Y a ver si puedo moverme para otro lado Aunque tendría que darle el blue a la A la Nivea Sí, le voy a dar el blue a la Nivea Que va bastante bien No sigo para tanto, tío Madre mía Que todo el mundo, no sé No os exaltáis con nada, ¿sabes? Al final, no sé Obviamente yo también me exalto Cuando me tiras un insulto directamente ¿Sabes? No te conozco de puto nada Y lo único que haces Es estar preocupado de un puto videojuego Para insultar a tus compañeros todo el puto día Por eso dejé de jugar ranked, ¿sabes? En serio Porque yo también A mí también me pasaba eso Me exaltaba a la mínima Y me enfadaba Que al fin y al cabo Este juego te pone de puto mal humor Pero me refiero Estás en una puta normal Yo estoy aquí para enseñar Y tú no sé para qué cojones Estás aquí en una normal Si no es para entretenerte Porque dudo que vengas a practicar Blitz No sé O cualquier puta mierda Igualmente incluso Aunque vinieras a practicar Blitz O digo yo que sé O cualquier personaje Porque la Katarina también se Se enfadó Y también Bueno, la Nivea no La Nivea estuvo tranquilita Y el Kog'Maw también se enfadó Cuando lo único que tiene que hacer Es moverse y darle W Es que no entiendan No sé No sé por qué os enfadáis Es un puto juego En una normal además Que supone que estás por divertirte ¿Sabes? Vale, pues no puedo ir para arriba Arriba hay pelea Así que lo que voy a hacer Va a ser empujar esto de aquí directamente Porque no tengo otra posibilidad De hacer nada tampoco Esto que me mata ¡Uf! Madre mía Me tiró el Ignite, ¿no? Sí, me tiró el Ignite Porque me bajó un montón de vida Le estaba Digo, estaba metiendo yo Autoataques a lo tonto Pensando Coño, me voy a curar con la W Y ya da igual ¿Sabes? Pero no Me ha hecho mierda Me tiró la Ultimate y todo Yo tiré la Ultimate No para meterle el Knock Up Sino para meterle daño Y ahí lo hice mal Porque lo que tendría que haber hecho Era directamente meterle la Ultimate Para meterle el Knock Up Pero bueno, no pasa nada Ha salido bien ¿No? Pues ya está También intenté no tocar las paredes Porque si llegaba a tocar las paredes Estaba muerto directamente Porque tocar una pared es directamente Que no puedo meter autoataques Porque me desarma Y... Nada, me quedé en el centrito Para que no me hiciera mierda Así que vale Ha salido bien, ¿no? Pues ya está Vamos para abajo, anda A ver si puedo pillar cosas Que mal, 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 mal No es que vaya ahora mismo Ey Joder, tío Los compañeros Buah, menos mal Porque yo soy medio basura Ahora mismo Madre mía El Face Rush Que no se nota nada ¿Sabes? La puta runa de correr Que no se nota nada Ahí la ha cagado Ahí la ha cagado Porque lo que podría haber hecho Era directamente Entrar Sin la E Y meter la ultimate Y luego meterla Luego de meter la ultimate Empujar a la Irelia Para que no No le hiciera el engage A la... A la Katarina Pero ha salido bien Vale Y la botlane Está ganando por arriba Así que de acuerdo Kill para nosotros, tío No sé Es un carry Es nivel 8 Estamos los dos aquí Tenemos un montón de daño Directamente kill Perfecto Tengo 2700 de oro Me gustaría irme para la base Para poder pillar el... La Trinity Luego de la Trinity Ya directamente Vamos a buildearnos Objetos de tanque Y vamos a hacer de mulo Para el Kog'Maw En las peleas De aquí en adelante Todas, todas, todas Todas Y cuando digo todas Todas las peleas que haya Voy a jugar para el Kog'Maw Porque vale que yo voy muy por delante Y puedo burstear a alguien Pero el Kog'Maw Puede ganar directamente Toda la pelea Con su daño O sea que ¿Para qué Dedicarme a matar a un tío Si puedo defender a un tío Que puede matar a 7 A todos A 7 A otros dos que no están en la partida ¿Sabes? Los de la partida de al lado Madre mía Que no se nota nada El face ¿Sabes? Que viene el... El... Me mete la E Para meterme el slow Y me afecta a un menos uno Pero bueno Debería en adelante A defender al Kog'Maw Tío Full defender al Kog'Maw Lo tienen bastante complicado Para ganar esta partida ya ¿Eh? Excepto si viene el G Y acaba matando a 3 o 4 Dudo que puedan ganar Aunque le falta ahora Prácticamente nada Para la Ginso Incluso cuando la saque Yo creo que no va a poder hacer mucho Lo que mete el puto Kog'Maw Tío Pues de acuerdo Nice Se puede, se puede Va, ha tirado Tío, tío Ultimate Flash Dios, me lo he jugado, eh He patinado un montón ahí Me lo he jugado muchísimo No tenía nada sentido Pero mira, ha salido bien De puta madre Tengo mucho daño Entre la Q y el knock-up Digo, bueno Entre la Q y el knock-up Entre la Q y todo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Que me está persiguiendo Da igual Tengo mucho daño Entre todo He cogido y le he bursteado Y además estaba mi equipo detrás Que también tiene muchísimo daño Y entre todos, pues mira Aguantó menos uno La Miss Fortune, tonto Buah, yo estoy muy tocado Pero bueno, voy yendo Si puedo defender al Kog'Maw Está bien Oh, el Kog'Maw Digo, el G justo me dio Metió Q con no autoataque Tío, le llegó el daño Qué rabia, loco Voy a pillar el red Me voy a regenerar toda la vida Porque el red me da regeneración de vida Y de ahí en adelante Me pongo a pegar Muerta Nice Pues de acuerdo Vale, ahí pelea Voy a pillar el red Y con esto me genero del todo Vale, de acuerdo ¿Llego? Con la velocidad de movimiento De las runas No, no llego Mira que corro mucho Pero tampoco te creas Que es una Una exageración Digo, una barbaridad A ver, se corre muy bien ¿Sabes? Cuando no tengo la La pasiva de velocidad de movimiento Me muevo 40 menos Que son 420 Y así son 460 Y luego sale la Trinity Y luego cuando sale la Trinity Con lo de Con lo de los autoataques Y el face rush Acabo con un montón de velocidad de movimiento Pero bueno El problema es cuando no salta nada Pero bueno Ahora mismo en daño Utilidad Lo que sea Meto muy bien Y hago muy bien mi trabajo Wow Así que de momento Preocupado Nada Y cuando digo nada Nada Estoy nada preocupado Ahora mismo Nada Esta partida la tenemos Bastante fácil de ganar Pero vamos Problemas que pueda haber Es que venga el Chogat Con el Kogma Digo, el Chogat con el G Y el G meta La R con un montón Con un montón de autoataques Y venga el Chogat Meta la R Y maten Maten a este pavo de aquí Pero bueno Da igual GG GG Pero vamos Ya te adelanto Que la partida Ya estaba más o menos decantada Si se alarga Si se alarga Muchísimo más la partida Lo que iba a pasar Es que iba a coger yo Y iba a defender al Kogma Iban a meter la R Todo el R El Kogma Había metido autoataques Con lo W Y yo iba a meter la R Para meter el knockup Y iba a ir todo lo tan que posible Dar en adelante El Kogma Iba a matar a todos Y ya está Y yo me volvía Super tanque Con lo que tengo Y ya está He sido top daño Porque la partida No se alargó Se llegaba a alargar Más la partida Y seguramente El Kogma Iba a ser full Top daño Y realmente Poco más que añadir Sinceramente La partida Está bien Ha acabado bien Y 17 veces Se me ha activado el Face Rush Y bueno Realmente poco más que añadir De siguiente objeto Todo objetos de tanque Para aguantar la partida No tiene más novedad Y nada Las runas que llevo son estas Llevo Face Rush Para correr cuando estoy en combate Orbe No sé cómo es en español Nubilificador No tengo ni idea Pero El escudo De De daño mágico Las otras dos runas Son bastante mech Llevo Celery Para ganar más velocidad De movimiento Y así Pillar mejor a la gente Wither Walking Para moverme un poco más Aunque puedes llevar Gathering Storm Y aquí llevo Dominación Llevo Cazador No sé Que es Relentless Pero da igual La de Bueno no Coño que no es esta Que está no la puesta Al revés Hola Eh Relentless Hunter Que viene siendo Lo de que cada vez Que mato a alguien Gano velocidad de movimiento Fuera de combate Y llevo Sudden Impact Para que cada vez Que tiene la E Gane letalidad Y meta más daño Así que nada compañeros Lo dejamos aquí Nos vemos Cuando nos veamos Y si no No nos vemos O cualquier cosa Así que nada Chao Chau 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 Chau